Sí, hubo algunos avances que conceptuamos muy importantes. El juez admitió la declaración testimonial de tres personas que nosotros propusimos como tales. Tres empleadas del municipio que concluyeron en la fiscalía en presencia de los abogados de los denunciados que tuvieron el acto, tuvieron facultades para repreguntar, para impugnar los testimonios. No impugnaron, repreguntaron sí. Y los tres testigos, los tres jóvenes que fueron a la fiscalía, reconocieron todas y cada una de las fotografías, tomas fotográficas que nosotros acompañamos con las denuncias y sucesivas ampliaciones, acreditando el acopio de mercadería en el galpón que ustedes ya conocen. El galpón que está al lado de la casa del aconsejado, en un solo predio, a donde está su casa y separado por una especie de pasillo o patio interno de la casa colindante con el galpón de unos tres, cuatro metros de ancho, por donde se comunican directamente a la casa del galpón por un costado o por el frente y con un frente común, que es una especie de balustrada de madera y con un portón muy elegante de entrada, para entrada de vehículo, por el cual se ingresa a la casa y se ingresa al galpón. Entrada común. Por lo tanto, no podía ni puede seriamente la concejal negar que no tenga la tenencia y posesión de ese inmueble, que equivale en este caso como la propiedad. Es probable que no tenga los títulos, porque según tenemos información, lo adquirió por un boleto privado de compraventa y nunca lo escrituró. Pero es de ella. Vive ahí. Lo usa como tal. Entra y sale como dueña. Y a tal punto que ahí acopió los productos que iba a utilizar ella y el municipio, el ejecutivo municipal, en las radios con motivo de la campaña última y la que va a venir. Doctor, ¿cuál es la situación hoy de estas personas que se han presentado como testigos en esta causa? Normal. Hasta el momento no hay absolutamente nada. No sé si habrá represalias o no. Eso está evidenciando si hay represalias. Ya hubo correlación a dos de ellos. Dos fueron dadas de baja. Una señora o una joven y un muchacho. Estamos planteando recursos de reconsideración en contra del decreto dictado por el Intendente Barot que ordena esas bajas o que dispone esas bajas. Y vamos a seguir todos los pasos legales impugnando esa decisión que consideramos arbitraria, abusiva y además ilegal. ¿Estas personas eran empleadas de plantas del municipio, eran becados, contratados? No. Estaban designados en forma, creo que transitoria, pero estaban bajo presupuesto y el mismo Intendente Barot, a una de ellas, la que tengo información directa en el tema que estoy trabajando, dispone que pase a prestar servicio desde el Ejecutivo Municipal al Consejo de Liberales. Bien. Ustedes ya anoticiados de todo esto, ¿cómo van a continuar? Vamos a tratar de probar todos los hechos. Incorporamos ya el boletín oficial donde el señor Barot aparece comprando el 10% de las acciones de las cuotas sociales. No solo acciones, porque es una SRL, del ICA SRL, y por lo tanto es compropietario de ese supermercado al que se vino comprando productos alimenticios sin que la municipalidad sea un supermercado, es una entidad pública que presta servicios públicos. Cantidades de productos alimenticios en este último año y medio o dos años por una cifra cercana a los 18 o 20 millones de pesos. Es decir, que el señor Barot se estuvo comprando a sí mismo, eso es lo grave. De ahí viene el peculado que denunciamos y negociaciones incompatibles con la función pública. Es un modo de defraudar a la administración, negociar a través de la administración, ejerciendo un cargo político administrativo importante, con su propia actividad comercial o con su propio negocio. Doctor, por último, ¿ustedes pudieron comprobar que esa mercadería que en ese momento se encontraba en ese tinglado había sido comprada en ese supermercado? No, eso no está acreditado en la causa. Pero si está acreditado por un informe del propio Barot, al requerimiento del presidente del Consejo de Liberantes, las últimas compras realizadas, y ahí aparece un listado largo, interminable, durante el año 2019, 2020, 2020, 2021 y 2023, donde pasa el ICA de cereales comprado el producto. Largo el listado. Y usted suma los parciales y allí van, en un monto total que comprende el informe de más de 28 millones de pesos, por lo menos 20 millones se adquirieron en el dicho supermercado. ¡Gracias!